La verdad de las urnas, esperemos que no haya mano de la OMP ni del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí sí, Marta, yo les sugiero a ustedes que alejen a Tuesta de ustedes y del Jurado Nacional de Elecciones. Porque si a mí me preguntaran el día de hoy, si yo hago un debate en el Jurado Nacional de Elecciones, estando el señor Tuesta trabajando ahí y apoyando la candidatura de Keiko, y con todos los medios apoyando a Keiko, habría que estar mal de la cabeza. Y Marta, yo negocié con el abogado y con Yoshiyama el debate de Keiko con Ollanta en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero el día no hay condición alguna para que se presente un debate, porque los medios están echados, el jurado está echado, donde encuentran un periodista que sea neutral. Y ahora de hacer las preguntas, yo no voy a votar por Castillo, no te equivoques. Tú sabes que me corto la mano.